Las instalaciones del Jardín de Infantes de Ban Ban aún guardan muchos secretos. Este cuarto capítulo nos ha traído muchos nuevos personajes y más información sobre este lugar. Acompáñenme a crear con plastilina a Bitter Jiggle y a Kittisaurus. Además, les estaré contando más sobre cada uno de ellos, así que pónganse cómodos y disfruten de este video. Bitter Jiggle parece ser un humanoide dividido en dos partes. Su lado derecho es de color morado y está corrugado, además de que el área alrededor de los ojos y el pie son verdes. Y su lado izquierdo es bastante sonriente, liso y verde. El área alrededor de los ojos y el pie son de un color morado. Bitter Jiggle es parte de los mutantes y el principal antagonista del cuarto capítulo de Garten of Ban Ban. Se le ve en gran medida en el material promocional del juego. También hay una pizarra cerca del ascensor que se ve en la sala de pájaros de Garten of Ban Ban 3, que tiene un texto que instruye al jugador a no dejar que el bufón los encuentre. Su objetivo es hacer reír a Queen Bouncelia. Es muy agresivo con los humanos y es enemigo del sheriff. Se llama a sí mismo el bromista definitivo. El bufón también es muy egoísta y es muy astuto. Una vez que llegamos al sector de ventilación junto con el sheriff, nos dirigiremos a una sala y en ella nos encontraremos en la pared un dibujo animado de Bitter Jiggle junto con su lema que dice Nada es tan precioso como las sonrisas. Cuenta un chiste por donde quiera que camines. También en esa sala, justo a la derecha, nos encontraremos con una puerta de color morado que tenemos que abrir. Para ello, tenemos que pisar dos botones y necesitaremos la ayuda del bebé ópila. Ya que los pisamos, lo siguiente por hacer es usar el dron para activar el botón rojo de la pared y con esto se abrirá la puerta. Cuando entramos, rápidamente se cerrará la puerta y el sheriff nos dice que buscará la manera de abrirla, pero nos encontraremos con una supuesta serpiente que nos pide comida. Pero todo esto es una trampa de Bitter Jiggle. Al acercarnos, él saldrá de la oscuridad y nos empezará a perseguir, por lo que tenemos que correr rápidamente a la puerta para que el sheriff la abra. Luego nos tenemos que dirigir al sector de alimentación, pero ahora nos acompañará Bamban. Bamban nos menciona que es un buen momento para presentarse y nos dice que su verdadero nombre es Uthman, además de que era un trabajador de ahí, antes de que todo se viniera abajo. Al llegar al sector de alimentación, tendremos que caminar por un puente, pero nos tenemos que esconder de Jumbo Josh. Al seguir caminando, nos encontraremos con unas escaleras que nos llevarán al piso de abajo. En ese piso, estará la sala de Bitter Jiggle y al entrar, nos encontraremos con algo bastante extraño. Veremos distintos cuerpos de Bitter Jiggle. Estos serán de diferente color y estarán incompletos. También en esa sala, nos encontraremos con una corona y al tomarla, una cabeza de Bitter Jiggle nos empezará a hablar y nos dice que entramos a robar lo que es de ellos y luego nos vamos. Otro Bitter Jiggle que no tiene piernas también nos habla y nos quiere enseñar un truco de magia, pero ese truco de magia es abrirnos la puerta. Al avanzar más, nos encontraremos con la última pieza del ascensor, pero todo es una trampa de Bitter Jiggle. Nos deja encerrados en una sala para que él pueda llegar con la reina. Para salir de ahí, tendremos que usar el drone para activar un botón rojo que está en la pared. Y ahora tenemos que dirigirnos con Queen Bouncelia, pero llegaremos demasiado tarde, ya que Bitter Jiggle ya estará ahí preparado para contarle algunos chistes a la reina. Y por desgracia, Bitter Jiggle logra hacer reír a la reina, así que todo está perdido. ¡Gracias! 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 Kittisaurus es un híbrido de gato y dinosaurio. Tiene los ojos blancos y dientes afilados. Su pelaje es de color marrón, mientras que sus patas y boca son blancas. Y tiene garras blancas en sus patas inferiores. Una vez que nos dirigimos al sector de ejercicio de empleados, nos encontraremos con una puerta amarilla y tenemos que entrar ahí. En esa sala nos encontraremos con un cartel de color verde. En él estarán escritos unos pasos para resolver el ejercicio. Dicho cartel menciona lo siguiente. Prepara tu cerebro con este ejercicio matutino. Tres juegos, dos rondas cada uno. Las luces apagadas significa que algo en una de las habitaciones podría haber cambiado. Debes de informar en qué habitación se ha producido el cambio. Memoriza el contenido de cada habitación y mantén los ojos bien abiertos. Cuando resolvamos este ejercicio, después nos tenemos que dirigir a una puerta rosa para el segundo ejercicio. Una vez que entramos a la puerta rosa, nos encontraremos con Bitter Jigul. Se reirá de nosotros y saldrá huyendo por otra puerta. Pero rápidamente se abrirá la puerta que está justamente frente a nosotros. Y de ahí saldrá Kittisaurus. Para vencerlo, tendremos que hacer que choque cuatro veces con unos paneles amarillos. Y al chocar con cada uno, activará un botón del piso. Cuando choque las cuatro veces, se terminará desorientando y caerá desmayado en el piso. Luego se abrirá otra puerta y al entrar ahí, nos encontraremos con una pequeña sala y en la pared estará un dibujo animado de Kittisaurus. Y también dentro de esa sala tendremos que resolver el tercer y último ejercicio. Pero antes de pasar al ejercicio, nos encontraremos con una carta en una mesa que menciona lo siguiente. Oye, me está empezando a gustar este sistema de comunicación. Es difícil hacer lo que queremos sin hablarnos en privado por una cantidad sospechosa. Y ya sabes cómo manejan las sospechas en este lugar. Lo que no me gusta es tener que dejar a veces nuestros mensajes en este piso. Aunque entiendo que a veces es necesario. No puedo evitar sentirme vigilado aquí abajo. En fin, he recogido los datos de todos los niños matriculados actualmente en la guardería. Y los he dejado en tu mesa. He marcado mis donantes de genoma preferidos y tú haces lo mismo en la hoja. Podemos excluir a los alumnos que no hayamos marcado los dos. Y luego, del grupo más pequeño de candidatos, elegimos a uno para seguir adelante. En el siguiente ejercicio, lo que tenemos que hacer es buscar ocho cristales azules. Estos los tenemos que colocar en un mini trono de Queen Bouncelia. Una vez que completamos el ejercicio, se abrirá una pequeña puerta. Y allí estará una llave azul del cuarto piso de abajo. Kitizaurus es similar a Tamataki y Chamataki de varias maneras. Ambos son mutantes. Ambos son técnicamente peleas de jefes. Aunque Kitizaurus es más simplemente de esquivarlo. Ambos no aparecieron en ningún material promocional para sus respectivos juegos de debut. Lo que hace que sus apariciones sean sorprendentes. Ambos son fusiones de dos animales. Tamataki y Chamataki siendo una tortuga y un camaleón. Kitizaurus siendo un gato y un tiranosaurio. Sin embargo, a diferencia de Tamataki y Chamataki. Kitizaurus no está compuesto de dos entidades separadas que comparten un mismo cuerpo. Ambos usaron el tema de Jurassic Meow. Ya que también lo usaron con Tamataki y Chamataki para su persecución al comienzo del cuarto capítulo. Kitizaurus podría haber sido un intento fallido de reemplazar a Tamataki y Chamataki debido a la hostilidad de este último. Sin embargo, todo esto es solo una especulación. Y un último dato es que Kitizaurus podría ser la mascota de Bitter Jiggle. ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por el momento. Espero que les hayan gustado Bitter Jiggle y Kitizaurus de Plastidina. Si quieren que haga los demás personajes del cuarto capítulo, háganmelo saber en los comentarios. Los invito a suscribirse y a dejar su like. Con esto me apoyan muchísimo. Saludos, cuídense y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!